¡No! 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 ¡Venga, roja! ¡Mierda! ¡Esto no aguantará! ¡Bil, date prisa! Ayúdame. Dime qué has terminado. No hay nada. ¿Qué? Que está vacío. ¿A dónde vamos? Bill, ¿a dónde? A otro sitio. A correr, vamos. ¿Me quedan en la casa ya? Nos hemos librado, ¿eh? Vale, veré qué hay por aquí. Bill, no he sido el único que lo ha pensado. Me han robado. ¿Y cuál es el puto plan B? Deberías dar gracias de seguir vivo. Ese era el plan A, B, C y así todo el puto abecedario. Es más, dílete, es que el trabajo no haga ella. ¡No metas a hacerse en eso! ¡No tiene nada que ver! Dios. ¿Qué, acaso conoces a ese? Frank. ¿Quién coño es Frank? Era mi socio. Es el único idiota que se pondría una camisa así. Tiene morriscos. ¿Aquí? Y... Supongo que no querría convertirse en mí. Sí. Ya ves. ¿Qué le den? Mirad lo que tengo. Aún le queda gasofa. Es mi batería. Capullo de mierda. Bájate. Baja. Vale. Tranqui. Está seca, pero... Los bornes están bien. Traduce. Pues que empujamos, arrancamos y el alternador recarga la batería. ¿Eso propones? Mira, querías un plan B. No se me ocurre nada más. ¿Qué piensas? Tú conduces y te empujamos. Vale, ya está bien. ¡Para! No lo apagues, ¿vale? Casi nos matan por esa chica. Reconócelo. Le ha echado a gallas. No vais a conseguirlo. Toma. ¿Qué es esto? No sabes la de coches, que aún tienen gasolina. Gracias. Mira, Bill. El luz de tu amigo... ha debido de ser duro. Y yo... ¿En paz? En paz. Pues largo de mi ciudad. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Jobar! ¿Y dormir para cuándo? Vale. Ya sé que no lo parece, pero este no está nada mal. Solo hay un problema. Justo aquí. Continuará. Odio el suspense. ¿De dónde lo has sacado? ¿Dónde, Bill? Estaba todo por ahí tirado. ¿Qué más has cogido? Pues... Esto. ¿No te trae recuerdos? Sabes, esto tiene más años que yo. Vaya, menudo clásico. Madre mía. Bueno, algo es algo. Oh. Estoy segura de que tu amigo echará de menos esto. No tiene muchos diálogos, pero las fotos son interesantes. Eh, Billy, eso no es para niños. ¡Hala! ¿Cómo demonios pueden y andar con esa cosa? Suelta eso, ¿eh? Calle un momento. Quiero ver de qué va todo este lío. Vaya. ¿Cómo encaja todo esto? Me estaba quedando contigo. ¡Hasta la vista! ¿Sabes qué? Esto no está tan mal. ¿Por qué no intentas dormir un poco? No tengo sueño. No, 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 no. Perfecto. ¿Qué pasa? Mierda. ¡Despacio! ¡Socorro! ¡Ostras! ¡Ayuda! ¿Vamos a ayudarlo? Ponte el cinturón, Ellie. ¡Ayuda! ¿Qué pasa con ese tipo? No está herido. ¡No! Le he dado bien a ese tipo, ¿eh? Sí, desde luego. Estoy mal. ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un Ellie? Sé que no ha sido fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme el culo. ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos. Te sigo. ¡Mierda! Ven, agacha la cabeza. Vale. Voy a saltar ahí abajo y voy a abrir camino. ¿Y yo qué? Tú aquí. ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades si me dejaras ayudar. Lo haré. Ahora parece que sabes disparar. ¿Podrás manejar esto? Bueno, ya he disparado un fusil antes. Contra ratas. ¿Ratas? Con balines. Bien, el concepto es el mismo. Levántalo. Vale. Ahora apoya bien la culata porque va a tener mucho más retroceso que un fusil de balines. Vale. Levanta el cerrojo. Tira hacia atrás y vuelve. Ahí está. Vale. En cuanto dispares, querrás cargar otra bala rápido. Escucha. Si me meto en líos ahí abajo, cuida toda la munición. ¿Vale? Entendido. Muy bien. Y para que quede claro, lo de antes... era o él o yo. De nada. ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más? De tu talla. Solo para caso extremo. Vale. ¡Dios, mierda! ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! Mira. Déjalo en paz. Calma, hijo. Estate tranquilo. Está bien. No son de los malos. Baja el arma. Tío, pegas fuerte. Es porque intentaba matarte. Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. ¿Estás sangrando? No es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que te llamas Joel. ¡Eli! ¿Cuántos sois? Todos han muerto. Eh, no lo sabemos. Éramos unos cuantos. Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros. Esos cabrones nos cogieron desprevenidos. Nos separaron. Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda. Podemos ayudarnos. ¡Eli! ¿Cuántos más mejor y eso? Tiene razón. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Es más seguro charlar allí. Llevadnos allí. Bienvenidos a mi oficina. ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días. Encontramos algo de comida. Ven. Arándanos. Encontramos un montón. ¿Tú quieres? No. Eh, tío. Tranqui. Estamos a salvo. ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad. ¿Y? Mira. Mira esto. Mira esos hijos de puta. Se congregan ahí abajo todos los días. Vigilando el puto puente. Cuando cae la noche, se quedan unos pocos. Tras el ocaso. Es el momento. Cuando no queden muchos, nos vamos en silencio. Podría funcionar. Funcionará. Funcionará, fijo. Vaya. Espera. Vale, ¿listas? ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. Vaya, tira tan malo. A ella no parece preocuparle esto. ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas tienen una base hacia el oeste. Vamos a unirnos a ellos. Sí. ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente ha puesto sus esperanzas en los luciérnagas. Sí, tal vez tengan un motivo. Así que no sabes dónde están, pero lo vas a arrastrar por medio país para encontrarlos. Te diré algo. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno, ¿listos? Sí. Vale. ¿Cuántas balas quedan? Nos van a matar. ¿Qué más podemos hacer? Saltemos. No, está muy alto y no sabes nada. Yo te subo. Corre al otro lado. Mierda. Mantenme a flote. Ellie. No disputas. Ellie. 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 ¡No! ¡Te vengo! ¡No! Henry. ¡Está despierto! ¡Eh, tú! Estamos vivos. ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno. No pasa nada. Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua. ¿A ti qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Está cabreado, pero no va a hacer nada. ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte. No. Teníais posibilidad. Y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. ¡Atrás! Si fuera al contrario, ¿habríais vuelto a por nosotros? Te he salvado. A mí también. Nos habríamos ahogado. No pasa nada. Estoy bien. Bueno, que conste que me alegro de volver a veros. La torre de radio está al lado de este barranco. Vale, el lugar estará repleto de suministros. Te alegrarás de no haberme matado. ¿Estás bien? Aquí sigo. ¿Algún herido? No. Todo bien. Vale, creo que es hora de largarse. Vamos. En marcha. Cierra la puta boca. Va, en serio. Era el cumpleaños de Tommy. Todo lo que quería hacer era... Alquilar dos Harley y atravesar el país. Ah, tío. Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana. Llevando una. ¿Qué tal fue? Fue bien. Fue muy bien. ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío. Dame detalles. Descríbelo. ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad. No, no, Eli. Eli. No es una moto cualquiera, ¿vale? Te subes en una de esas. Sientes ese motor. No hay nada igual. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños. Vamos, 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 vamos. Vale. Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo. Sí. Lo peor de todo... va a ser decírselo a Sam. Bueno, podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso Vale Ahora Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Con esta charla Casi me olvido Ten Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana Ostras Huele bien Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Vale ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡La mierda se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! ¡Dios, joder! ¡Melly! ¡Melly! ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! Henry ¡Melly! ¡Melly, quédate aquí! Henry Henry Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma ¿Vale? ¡Uf! ¡Vale, vale! ¡Calma! ¡Es culpa tuya! No es culpa de nadie, Henry ¡Es todo culpa tuya! Henry Henry, no No es culpa tuya, 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 no es culpa tuya Tu arma, dile a la chica que tire la suya. Eli, haz lo que dice la dama. Vale. Decidme que os habéis perdido. No sabíamos que había gente aquí, solo intentamos abrirnos paso. ¿Paso a dónde? Son de fiar. ¿Conoces a esta gente? A él sí. Es mi puto hermano. Tommy. Mierda. ¿Cómo te va, hermanito? Joder. Sí. Dija que te vea. Estás hecho un magestorio. Oye, ya llegarás tú. Esta es María. Trátala bien, ella dirige el cotarro aquí. María, gracias por no volarme la cabeza. Sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado. Al final a todos nos acaban liando. Eli, ¿no? Sí. ¿Y qué os trae por aquí? Es una larga historia. Mejor porque no vamos dentro. Sí. ¿Tienes hambre? Mucha. Tenéis aquí un montón de gente. Son buena gente. Este lugar les da una segunda oportunidad. Nos la da a todos. ¿Y por qué saliste de Boston? Pues he vivido toda una aventura, hermanito. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. ¿Eh? Venga, suéltalo. Es inmune. ¿Inmune a qué? Verás, lo sé. La he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres. Y nada. Yo tampoco lo hubiese creído. Te lo puedo demostrar. Muy bien. Te creo. ¿Por qué traerla aquí? Tenía que entregársela a los luciérnagas. Tal y como veo a tus chicos. Acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta. Llevo años sin ver a un luciérnaga. Pero ¿sabes dónde están? No te estoy pidiendo mucho. Solo quiero un equipo sencillo. Lo suficiente para poder irme. ¿Por qué crees que haría eso por ti? No es por mí, Tommy. Es por la maldita causa. Mi causa es mi familia ahora. No estás hablando de algo precisamente sencillo. Joder, tío. Que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan. También tienen familia. Tommy, lo necesito. ¿Quieres un poco de equipo? Claro. Pero no voy a quitarte a esa chica de encima. Así es como me lo pagas, ¿no? ¿Pagártelo? Todos esos años que cuidé de nosotros. ¿Cuidar? ¿Así lo llamas? Solo tengo pesadillas de esos años. ¡Sobreviviste gracias a mí! No lo merecía. Te traigo la cura para la humanidad. ¿Y tú quieres jugar al hermanito ofendido? No estamos en Boston. Si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás. ¿Qué demonios es eso? Nos atacan. ¿Aún recuerdas cómo se mata, verdad? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Joel. María. Salían de todas partes y María estaba en plan, tenemos que huir. Y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un tío enorme con una escopeta. Más despacio, más despacio. Escucha, ¿eh, eh? ¿Te han herido? No. Joder. Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué peso? Yo seré la que tendré que volver y contarle a sus esposas que no van a regresar. ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Y qué? ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Eli. Conozco esas carreteras. He estado millones de veces. Claro. Solo hace falta una. ¡Una cagada! Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya, vamos. Tú. Como le pase. Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Está agradecida. Sí, lo sé. Llevaré a esa cría tuya a los luciérnagas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Eli. Repite, que no te he oído. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos. ¿Sólo se preocupaban de esto? ¿De chicos? ¿De películas? ¿De conjuntar la camisa con la falda? Es extraño. Arriba. Nos vamos. Venga. ¿Y si no quiero? ¿Entiendes lo que significa tu vida? Huir de esa manera, ponerte en peligro, es una gran estupidez. Entonces nos defraudamos mutuamente. ¿Qué quieres de mí? Admite que querías librarte de mí. Tommy conoce esta zona mejor. ¡Una mierda! Pues lo siento, confío más en él que en mí mismo. Basta de tonterías. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿De que termine como Sam? Yo no me infecto. Sé cuidar de mí misma. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de...? No sé, pero por ahora nos va bien. Y ahora te irá todavía mejor. ¡Con Tommy! Yo no soy ella. ¿Qué? María me habló de Sara y yo... ¡Eli! Estás en terreno muy resbaladizo. Siento lo de tu hija, Joel. Pero también he perdido gente. Tú no tienes ni idea de lo que es perder. Todos a los que quería me han dejado o han muerto. Todos, excepto tú. Así que no digas que estaría más segura con otro porque estaría más asustada. Tienes razón. No eres mi hija. Y yo no soy tu padre. Y vamos a separarnos. ¡Preparaos! No estamos solos. Veo dos entrando. Y hay más dentro. ¡Despejado! ¿Quieres ayuda? Yo puedo. Venga. Ahí está. Esta noche hay espectáculo. ¿Dónde está ese laboratorio? Está bastante lejos. La Universidad de Easter, Colorado. Vamos, Big Horns. Eli, baja del caballo. Devuélveselo a Tommy. Nos llevamos a este colega, si no te importa. Vete, no me hagas repetirlo. ¿Pero qué haces? Tu mujer acojona un poco. No quiero que venga por mí. Siento robarte el caballo. Volve al pueblo. Al menos hablemoslo. Bueno, ya me conoces. Lo he decidido. Universidad de Eastern, Colorado. ¿Cómo encuentro el sitio? Está en el edificio de Cien. Parece un espejo gigante. Es fácil de ver. Cuídate de esa mujer, Tuña. Tienes un sitio aquí, ¿sabes? ¿Estás bien? Estoy bien. Cuídate, hermanito. Vamos. Vamos. Si buscas a las luciérnagas, se han marchado. Sí, va en serio. Estoy muerto. O pronto lo estaré. Me ha dado tiempo a reflexionar. Había años en los que parecían... Esta puta cosa fue una gran pérdida. Ya no voy a seguir. Venga ya. Buscando a los demás, todos han vuelto al hospital San Mary en Salt Lake City. Allí los encontrarás, aún intentando salvar al mundo. Pues buena suerte. ¿Sabes dónde está eso? Conozco la ciudad. ¿Está lejos? No está cerca. Bueno, a caballo. ¿Qué? ¿Luciérnagas? ¡Abajo! Estamos a salvo. ¿Joel? ¿Joel? Mierda. Joel. Despierta, 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 despierta. Tienes que decirme qué hacer. Vamos, tienes que despertarte. ¿Joel? ¿Cómo estás? ¿Verdad? ¿Qué? Juanso y... No, no, no. Bueno, no será mucho.